Hay un sinnúmero de expectativas y un sinnúmero de proyectos que tienen que ver con cuestiones que se han ido planificando con el equipo docente y también con algunas cuestiones que tienen que ver con el devenir de actividades que iniciamos el año pasado, como por ejemplo el ciclo de música que tuvo cuatro ediciones el año pasado y que nos vincula al Conservatorio Superior de Música, Juliana Aguirre, que este año cumple 90 años y con quienes vamos a seguir trabajando con una propuesta que también va a tener cuatro momentos para compartir aspectos que tienen que ver con esto, con puentes de artes y encuentros al nombre del ciclo de música, por una parte. Por otra parte estamos iniciando las inscripciones en los cursos y talleres que tienen que ver con una variedad de disciplinas, artes escénicas, música, artes audiovisuales y con una expectativa importante en cuanto a la gente que se está inscribiendo, que ya sabemos en el primer día más de 100 personas y que tiene que ver creo también con lo que fue el año pasado. El año pasado se inscribieron cerca de 500 personas y culminaron el proceso de los cursos y talleres más de 400, lo que también da cuenta de un número muy importante en la historia del departamento. Bueno, y en esa idea, seguir con esta instancia de taller y con algunas propuestas nuevas que vamos a estar desarrollando en la primera mitad del año, pero luego de esta primera etapa de 11 talleres que son abiertos, cuando decimos abiertos nos estamos refiriendo que no son solamente para estudiantes universitarios, para docentes o no docentes, para la comunidad universitaria, sino que el espíritu de los talleres es que son absolutamente abiertos a quien quiera participar, acercarse y animarse a desarrollar alguna línea de acción que tiene que ver con los lenguajes artísticos, que son gratuitos y que se dictan todos en el campus universitario, en el aula del departamento de arte y cultura que existe en el campus. Estamos inscribiendo todos los días entre las 9 y las 12 horas en la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la oficina del departamento de arte y cultura, en la segunda planta de la Facultad de Agronomía Veterinaria. Por otra parte, entre el lunes 20 y el viernes 24, la gente también puede llegarse al centro, a la tintorería japonesa donde estamos desarrollando una serie de actividades. Una tiene que ver con muestras de producciones desarrolladas en el ciclo lectivo 2016, pero también talleres. En este momento se está desarrollando un taller de grabado y va a haber talleres de cerámico, va a haber taller de mosaico, va a haber talleres de las actividades teatrales y también una muestra de música el día viernes. Entre las 19 horas y las 21, en la tintorería japonesa, la UNI hace arte en la tintorería, es la propuesta. Por otra parte, en el FEIS Arte y Cultura UNRC, la gente puede entrar a una planilla e inscribirse en los talleres.